desde el centro de mando de cada una de nuestras habitaciones y después de haber tomado un pequeño receso escolar el equipo en educación vuelve con todo para esa temporada del ciclo escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós una jornada escolar que quizá no ha empezado actividad con los alumnos pero y que ya empezamos con los talleres intensivos ya empezamos con los CTE las reuniones en la tarde y siempre la pregunta este ciclo escolar que se le hace a cualquier maestro es los niños van a volver sí o no pregunta tajante que todos los maestros nos quedamos no sabemos cómo resolverlo pero en este intento de dar pie de dar respuesta a esas preguntas que no se pueden hasta el mero treinta lo vamos a saber tenemos aquí a los grandes colegas maestros del equipo en educación empezamos por el MVP uno de los directores más famosos y ya se rió ya sabe que estamos hablando de él uno de los directores más famosos de Sinaloa el director profesor Kevin Gibran Freddy Kevin cómo te encuentras hola qué tal Jorge Iván un gusto aquí compartirla esta mesa de diálogo con con contigo con Daniel con Isaac después de un periodo de receso escolar en donde ha habido mucha información hay muchas noticias hay mucho que discutir un gusto compartir con ustedes buenas noches a todos muchas gracias profesor Kevin también un profesor analítico un director concentrado con varias perspectivas puntos de vista creador de proyectos innovadores el director y fundador del proyecto 312 el profesor Daniel cómo te encuentras Daniel muchas felicidades y amigo de MVP no y amigo podremos llamarte sidekick te mentira no muy bien muy bien este un gusto nuevamente estar en esta charla entre amigos entre zonas que se dedican y les apasiona la educación y comentar un poco de lo que se vive en el contexto educativo pues a darle este gracias por la invitación y saludos a todos muchas gracias profesor Daniel y claro el hombre de los comentarios asertivos el analítico los siempre comentarios orgullosos y perspectivos y críticos el profesor Oscar Corral Isaac profesor cómo se encuentra qué tal Jorge Iván pues un gusto saludarte saludar a Kevin a Daniel a todos los compañeros maestros y maestros pues que ya estamos retomando otras las actividades después de un receso escolar si no bueno algunos dicen que muy merecido pero también muy necesario no entonces aquí estamos un gusto saludarlos ok muchísimas gracias profesor y vamos a empezar con esta mesa de diálogo vamos a charlar sobre este tema que de regreso a clases vamos a hacerlo un poco más dinámico y vamos a lanzar la pregunta fuerte al aire empezando sin tapujos y sin filtros qué va a pasar el 30 de agosto de este ciclo escolar 2021-2022 volvemos presencialmente tenemos a los niños en la puerta de la entrada si no en un momento en el cual nos encontramos en un semáforo rojo y no hablo en un semáforo rojo en el estado de Sinaloa que sino que hacemos un promedio general en cada uno de los estados México quedaría en un rojo entonces volvemos si no que nos depara quien quiere ser el primero en dialogar eres un servidor inicial ok profesor daniel fíjate que estuve ahí visualizando ese momento es el 30 de agosto no un momento que por mucho tiempo se yo creo que se va a esperar con muchas ansias tanto para los docentes directivos padres de familia e incluso niños no niños y jóvenes de todas las edades qué va a pasar si vamos a estar de manera presencial o no que es el el meollo del asunto el el punto que vamos a tocar y creo que será un momento en donde las escuelas en un momento de anticipación que va a ser el consejo técnico escolar decidirán en conjunto yo creo que cuando han manejado la palabra voluntaria todavía en en el discurso autoridades educativas locales y nacionales y cuando ya siento que el discurso ya se volvió un poquito más tenue menos este autoritario podemos decir que el orden viene de arriba hacia abajo ya hay como que están cediendo entonces siento que nos van a dar la oportunidad que maestros al interior del consejo técnico escolar junto con sus directivos decidamos decidamos con autonomía si decidimos optar por intentar una presencialidad con ciertos alumnos un trabajo con ciertos alumnos que para entrar a ese proceso de valoración diagnóstica y reforzamiento de aprendizajes y que en su mayoría estarán todavía nuestros alumnos resguardados en casa con los padres de familia este apostándole todavía la educación a distancia y cuando digo todavía es porque se va a ir haciendo de manera gradual pero lo que sí es un hecho amigo Chavarín amigo Kevin y amigo este Oscar desde nuestras funciones hemos identificado que si urge el regreso a clases pero la situación sanitaria aún no es la correcta entonces es muy probable que que definamos eso la próxima semana no requiere de estarnos incluso peleando entre las diferentes funciones o quien va a tener la 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 el último acuerdo simplemente es ir ir ganándole el tiempo al tiempo y en ese momento que nos toque decidirlo hacerlo de manera correcta creo que va a existir tal vez en el contexto educativo la escuela el preescolar por allá la primaria la secundaria la universidad la preparatoria algunos que si regresan presencial algunos cuantos alumnos otros que se quedaron en casa otros que si le apuesten mucho la presencialidad y esa diversidad existente de los contextos educativos escuelas escenarios permite también aprovecharlo no algo así está bien claro todos queremos regresar a la escuela y la escuela es no solamente el edificio físico este algunos apostarán por regresar a la escuela y otros apostarán por continuar con lo que sabemos hacer desde casa eso es lo que más o menos yo creo que va a suceder ok y correctamente en un ámbito educativo es necesario volver pero entre el aspecto social profesor kevin lo veo deseoso es que siempre me causa cierta efervescencia escuchar los comentarios aquí el compañero daniel que creo que les le dio creo que le dio un poquito de vuelta al asunto vámonos directo compañeros este aspecto del regreso a clases tú preguntabas cómo visualizamos ese 30 de agosto yo creo que que podemos coincidir en que es necesario que cada centro de trabajo comience con actividades presenciales pero sabemos también que no todos van a comenzar al mismo ritmo no todos van a comenzar al mismo ritmo hay escuelas que quizás están en condiciones de hacerlo que hay voluntariedad de los padres de familia que hay voluntad de los mismos docentes y pueden comenzar a idear a diseñar estrategias para dar atención presencial a los estudiantes dentro de las aulas porque las condiciones lo permiten sin embargo hay otras escuelas que no van a poder comenzar con ese ritmo de actividades cuántas escuelas no hay vandalizadas que le robaron este las tuberías que le robaron el cableado eléctrico y que no hay voluntariedad del parte del profesorado porque están en situación de vulnerabilidad aunque por ahí hay un documento que también se pudiera analizar hace un momento detrás de cámara se mencionaba que yo creo que que podemos decir que las actividades presenciales pueden comenzar pero no de una misma forma en todos los los centros escolares como dice el secretario de educación pública y cultura aquí en el estado de Sinaloa sin prisa pero pero sin pausa no algo así dice el comentario yo lo que no estoy de acuerdo compañeros y yo lo quisiera dejar aquí sobre la mesa es que definitivamente las autoridades deben de tomar cartas en el asunto sobre esas escuelas que están en situación digamos de crisis una y no hablo en cuestión de contagios no hablo en cuestión de pandemia hablo en situación de crisis de que se robaron y la saquearon pues yo creo que esas escuelas no pueden quedar a la voluntad de los de los de los padres de familia de ver si ayudan o no ayudan con sus propios recursos no pueden quedar a la habilidad de los directivos de de ver si gestionan los recursos creo que ahí es donde la autoridad educativa local o la autoridad federal pueden hacer hacer ejercicio claro de del del por qué están ahí y apoyar pues y que se vea ese 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 apoyo entonces en ese sentido yo haría mi primer comentario compañeros que es importante mencionar eso porque se habla de regresar se habla de que el regreso tiene que ser inminente que los maestros independiente existe un cierto grado de voluntariedad hacia los alumnos pero también no se ve esa perspectiva de cómo se encuentran las escuelas cuál es la condición de las escuelas que se encuentran realmente sean vandalizadas cómo se encuentra la infraestructura incluso si comparamos las primeras escuelas en iniciar precisamente van a ser los colegios porque por el grupo mínimo grupo para el reducido grupo de alumnos o los espacios que a veces son un poco más grandes y es donde ya se encuentra un inicio a ese regreso pero hay una un favorecimiento a ciertas clases todavía pero aquí hemos escuchado dos elementos urbanos que son el caso del profesor daniel y profesor kevin y pasamos al profesor isaac usted como pese regreso de 30 clases ya viendo a un contexto rural un contexto más multigrado que es donde maneja sus escuelas profesor bueno yo en el caso de multigrado yo puedo visualizar y voy a ir haciendo un análisis pero también una reflexión sobre lo último acontecido porque yo veo que habrá un regreso también para multigrado pero veo que será un regreso tormentoso y digo tormentoso porque precisamente en los últimos días y en las últimas par de semanas la discusión se polarizó la discusión sobre el regreso a clases y recordemos que el presidente en una de estas conferencias matutinas que tiene da un discurso y dice que la se regresará a clases presenciales él da ese discurso ese mensaje es una es un discurso que no solamente pues sirve para referir la realidad sino también para construir una realidad y para confirmar que regreso a clases es una tormenta es algo tormentoso por donde lo quiera ver primer lugar porque se decide que en un momento donde hay lo que se llama la tercera ola de contagio que es un momento álgido se va a volver a clases también se decide por el alto número de edificios escolares a escolares abandonados no y creo que ya lo comentaron y previamente en otra mesa ya lo habíamos dicho que no es un efecto de la pandemia ya históricamente las escuelas adolecen de infraestructura una cantidad importante de escuelas no tiene luz no tiene agua potable ni se diga sanitario dignos y además todo con el aunado a lo anterior también hay un rechazo social por un segmento de la población importante de padres de familia que no desean enviar los niños de forma presencial porque las informaciones en las redes sociales se han viralizado no del riesgo del contagio y si fuera poco todavía podemos agregar que en el caso del magisterio hay como una infravaloración de la práctica educativa de la intervención educativa del maestro durante el periodo distancia como que se percibe que los profesores no trabajaron y esta discusión este discurso del del presidente del presidente de llueve trono relampague va secundado con discursos también de actores políticos de mucho peso del dirigente del gremio sindical de organizaciones político partidistas y esto permea en todos los niveles incluso también quienes tienen actualmente mucha influencia en las redes sociales son estos personajes que también generan contenido educativo los llamados youtubers estas personas que también tienen influencia en buena parte del maestro también generan realidades y todo esto va creando lo que se dice pues una tormenta perfecta lo que es el regreso presencial mi postura o mi opinión sobre esto es que si va a haber un regreso yo pienso lo creo que si va a haber un regreso pero con varias modalidades y esto es fruto también de toda esa presión que se acumuló en los últimos días comenzamos con una polarización por parte de las autoridades y poco a poco la misma presión ha ido atenuando las posturas y ha abrido ha ido abriendo posibilidades de este regreso el presencial es el que ha causado mayor conflicto pero pienso que aquí habría una propuesta que bueno abundaremos un poquito más adelante no pero de entrada me quedaría con que esta idea de querer imponer una visión de la educación es lo que genera tensiones lo mismo para todos que todo sea presencial como quienes plantean un panorama catastrófico si volvemos o vuelven algunos escuelas algunos a las aulas ok y es que como mencionó el profesor Isaac encontramos ambos discursos en los medios porque en los medios de información principalmente facebook instagram que es donde más se desenvuelven los maestros encontramos esas áreas tan distintas como el de estamos retrasos en la educación el maestro tiene que dar ese punch es necesario volver a las clases presenciales porque hay un retraso dentro del educativo porque porque se habla sobre ese derecho de la del alumno a la educación pero también se habla sobre ese otro contrapunto de es el virus está en un momento rojo los contagios van en incremento se hablan incluso a veces noticias que hablan sobre niños que se encuentran estados en en hospitales por variar alguna variante del coronavirus que también existen las fake news y a veces empieza a englobar la noticia empiezan a crearse noticias cada vez más generales y llega a punto de decir cuál es la verdad entonces ante todos esos medios impide que haya un regreso una toma de decisiones desde el punto de vista objetivo porque estamos invadidos a veces con exceso de información y a veces información que va un poco poco de más pero lo cierto es que el regreso a clases tiene que pensarse muy bien en los protocolos en la forma en la cual se va a llevar ya sea en línea presencial o cómo vaya ese seguimiento invito al profesor Kevin que nos hable sobre cómo puede ser este regreso cómo cómo se trataría si fuese de forma híbrida o cómo usted piensa que debe de de darse ese 30 de agosto esa propuesta hacia el trabajo hacia ese regreso mira jorge iván yo yo sostengo la parte que cada escuela dependiendo de sus condiciones y de sus características va a diseñar una estrategia para reanudar las actividades presenciales pero una pregunta y porque siempre me ha generado conflicto que se habla sobre que algunas escuelas pueden volver antes hablando en un sector meramente público que otras escuelas tardan un poquito más a iniciar por la situación que haya diferentes regresos o inicios presenciales no puede causar no podría causar como una especie de conflicto o malas interpretaciones entre las escuelas creo que la situación la situación se presta a que sea de esa forma por darte un por decirte un ejemplo jorge iván una escuela un plantel escolar con un número de dos de ciento cincuenta estudiantes por ejemplo de ciento cincuenta estudiantes esa escuela podría diseñar formas de organizarse para que la atención a sus estudiantes sea de cincuenta por ciento de de atención alumnos por día por ejemplo y estaríamos hablando de setenta y cinco niños por día o sea un un número que si lo distribuyes en seis grados pues es es poquito poquito más de de diez alumnos diez nueve alumnos en un salón en una aula en donde pueden estar distribuidos de forma adecuada para que esté estén distanciados uno de otro y se atiendan los protocolos de mejor manera ahora ubícate en una escuela con quinientos cuatrocientos estudiantes esa escuela tendrá que adoptar otra forma otra metodología de organización para poder reanudar esas actividades no por ejemplo a mí a mí me suena una escuela donde los grupos a en el caso de los que tienen a y b los grupos a atiendan de forma presencial una semana y los grupos mientras esa semana los grupos p son atendidos de forma a distancia y de esa forma alterna en semana tras semana yo creo que esa sería por ejemplo decir un ejemplo concreto de una alternativa de organización para poder reanudar este tipo de de actividades y yo por dar un ejemplo con la cuestión del factor de números de estudiantes habrá que ver también el factor de de voluntades de los de los padres de familia por enviar a sus hijos a las escuelas o en los recursos económicos que hay para poder adquirir los materiales necesarios para seguir los protocolos que nos sugiere secretaría no habría habría también que ver esos esos otros factores pero ahí está curioso porque es en dado caso de que todos los padres de familia acepten trabajar de esa forma y acepten trabajar enviar a sus niños una semana una si otra no antes quizá de cambiar la otra escuela que se acuerde más a las necesidades en ese ámbito social no sé si el profesor Isaac quiera añadir algo de qué es dónde entra la perspectiva cómo se contrapone a veces la decisión de los padres de familia con la del con la del maestro y cómo puede ser para que se conecte ese trabajo colaborativo entre padres de familia y maestro para que el el regreso se puede llevar a cabo de forma factible y que convenga a las ambas partes bueno aquí la comunicación es una parte muy importante la comunicación comunidad y también desde la comunidad a la la escuela porque recordemos también que este asunto de los protocolos no es nuevo esta parte de regresar la presencialidad no es nueva curiosamente ya no se habla de los centros comunitarios de aprendizaje o no se le ha dado ese énfasis porque lo que se piensa es que lo que sigue es algo como la vuelta a la normalidad a la escuela no es de centros comunitarios ya van a ya no ya van a volver a la escuela los niños no presencialmente una parte de ellos o escalonado pero ya no se va a hablar de centros comunitarios pero durante ese periodo durante el ciclo escolar pasado que algunas escuelas durante algunos meses también estuvieron operando implementando los centros comunitarios había comunicación entre la escuela y la comunidad en el sentido de favorecer protocolos y por ahí se firmó un documento se solicitaba que se firmó un documento donde el padre comunicaba al docente que el niño iba con pues en buen estado de salud sin ningún síntoma parecido a la gripe entonces esto es lo que permite también que el regreso se dé de forma ordenada lo que han dicho las autoridades cuando hay esta comunicación que por cierto también ha generado y ha suscitado mucha polémica la carta responsiva que es parte de lo mismo que ya se implementó en estos últimos días no que mismo presidente ha dicho pues que no es necesario llevar ahora sobre la comunidad educativa si es necesario favorecer comunicación también no solamente entre comunidad y y escuelas sino también favorecer comunicación a partir de instituciones de salud porque estamos ante una emergencia sanitaria y recordemos y hay que decirlo que el magisterio pues el área especializada de nosotros pues es la educación pero en temas de salud tenemos autoridades competentes y hay investigación también a mí me llama mucho la atención por ejemplo que hay una 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 acentuada rechazo a la vuelta en clases presenciales de forma controlada pareciera que nadie quisiera regresar pues eso es la percepción que hay que de parte de la sociedad muchos no quisieran ya volver a muy pocos dicen que sí pero hay investigaciones y estudios que sugieren que los espacios educativos no son espacios de contagio pero desde luego hay que matizar estas investigaciones algunas hechas en eeuu donde seguramente las escuelas no tienen las mismas condiciones que varios de méxico por ejemplo me preguntaba de la multigrado en el caso de tu servidor pues tenemos escuelas multigrados que no tienen agua y desde luego también que nuestro país no ha habido actividad educativa que permita todavía hacer esa medición de de que tanto puede estar transmitiéndose el virus dentro de la educación pero dicen los estudios por una parte que no se da que los espacios educativos no generan focos de infección o de contagio y esto es información que debe de tomarse para decidir en la escuela y decidir con la comunidad esa información que debe de ser fuente de la toma de decisiones y pienso que esa es una parte muy importante de este regreso este regreso que decíamos que no debe de ser masivo y la misma presión social ha ido que la autoridad educativa también considere estas otras posibilidades de un regreso de una cantidad de estudiantes de un regreso focalizado lento y ahí con ese cliché sin pausas no así muchísimas gracias profesor y ahorita mencionaba un punto extremadamente importante que se comparan casos de estudo de regreso a clases en escuelas como España escuelas en Inglaterra donde los grupos son bastante reducidos y que eso deja mostrar una carencia educativa en México que que ha salido arrastrada con años con años con años que tiene que ver con infraestructura que se siguen manejando grupos de 50 alumnos de 45 alumnos una realidad que no se ve en escuelas de primer mundo escuelas de una calidad de vida alta porque se prioriza en los grupos reducidos para una interacción más cercana queda eso y los casos de estudio más cercanos que nos topan son escuelas que se encuentran en un contexto parecido a México Brasil pero así que también maneja grupos de escuelas con números altos y pues también está en una situación parecida a México en números rojos entonces en realidad no hay un estudio que nos demuestre cómo es esa evolución de la enfermedad en grupos escolares que han abierto porque los casos de Latinoamérica son particular entonces si el profesor Isaac ya nos habla sobre esa perspectiva social quisiera preguntarle al profesor Daniel cuál es la perspectiva de los docentes qué piensan los docentes sobre el regreso a clases no hablamos de los que se juntaron en esa mesa elegante estilo Harry Potter donde tomaron las decisiones los jefes del sindicato hablamos de la maestra Chuyita que se levanta a las seis de la mañana con su termo de café y va a dar clases la maestra Juanita que siempre tiene que todavía hace su planeación a mano del maestro Rodríguez que innova con ciertas perspectivas cuál es la perspectiva que mencionan los maestros más allá de lo que mencionó el sindicato de que todos estamos de acuerdo en volver muy bien porque Iván Chabrín te voy a responder rápido y preciso los maestros de grupo no quieren volver el 30 de agosto no porque no no tengan ese ímpetu de volver a ver a sus alumnos creo que afinadamente creen que no es el momento tal vez un 30 de septiembre un 30 de octubre ya que pase este fenómeno de contagios tan rápidos en esta tercera ola de contagios de la pandemia que se vio de manera estrepitosa incluso ahí ni siquiera un semáforo rojo en la ciudad de Culiacán sino ya había cambiado el color café ya no sabíamos ni qué color era pero los maestros creo que sienten y creen que no es el momento adecuado ya existirá un momento donde se tome la mejor decisión y pues hay que tomarlos en cuenta sobre todo esa es la parte más importante que se tome en cuenta la opinión de ellos creo que hoy el secretario de educación pública del estado de Sinaloa habló de la autonomía escolar no será en la escuela se tome la decisión de volver o no y decidir el modelo que ya más o menos platicar profesor Kevin cómo serían cada una de las escuelas según el número de alumnos las necesidades físicas del edificio y otros fenómenos que circulan en el contexto pero los maestros hoy ven no viable la propuesta desde la presidencia de la república volver este 30 de agosto este pero creo que lo vamos a hacer en otros meses adelante ok muchísimas gracias profesor e invitamos a todos los maestros que nos están escuchando que comenten abajo cuál es su perspectiva ustedes qué piensan se tiene que volver este 30 de agosto se tiene que volver de tal manera recuerden que alzando la voz es 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 como nos vamos a escuchar es como nos van a escuchar entonces algo caracteriza siempre nuestro programa es es que no sólo queda en lo descriptivo sino lanzar propuestas hace unos meses cuando hace perdón hace unos cuantos días cuando la secretaria Delfina Gómez se presentó en la mañanera presentó algunas recomendaciones para para cómo tenía que hacer el regreso entonces 10 propuestas entonces añado esas propuestas que pues quedaron un en un incluso en un papel superfluo especialmente en ir a más capacitaciones lanzo la lanzamos esta sección de propuestas que que sería una propuesta real para este 30 de agosto que nos espera una propuesta que se adecue a situaciones que vamos a vivir y que se perfilan de acuerdo a la situación que estamos viviendo en este modelo que parece si empezamos con usted profesor daniel perfecto creo que los directivos y los maestros tienen ahorita la estrategia de por definir una estrategia adecuada para el regreso a clases o hacia la presencialidad tendrán que hacer un acuerdo en común tendrá se tendrá que revisar los grupos de vulnerabilidad de plantel educativo hablando de los maestros aunque se piense que ya no somos grupos vulnerables por el hecho de que ya estamos vacunados aunque estadísticas dicen que no es por todo habernos sido vacunados ya hay contagios cuantiosos este casos de maestros que fueron vacunados y que se volvieron a contagiar creo que hay que aprovechar la propuesta que podamos tener como colectivo docente la autonomía escolar decidamos cuál es lo más viable para nuestra escuela si nos vamos por el sistema híbrido si nos vamos por el sistema escalonado o regresamos poco a poco la presencialidad o continuamos en línea yo creo que mi propuesta como directivo de escuela sería la siguiente aprovechemos que viene una etapa de tres meses aproximadamente de valoración diagnóstica y reforzamiento de aprendizajes y que estaremos dando posibles casos de ausentismo y de abandono escolar y que podemos intentar brindar una opción a los alumnos que cerraron el ciclo escolar pasado sin oportunidad de ser evaluados en un semáforo rojo en podemos llamar semáforo rojo en cuestión de la comunicación que tuvieron ellos una comunicación nula con la escuela y que tal vez si podemos abrir la escuela para ellos para cinco alumnos de entre cinco y diez por grupo y más o menos lo que decía el profesor Kevin alternar por grupos o por días o por horarios la asistencia al plantel sería una buena propuesta y que continuemos en un 75% o 80% con lo bien que se ha llevado a cabo la educación a distancia en el caso en el caso que la escuela esté funcionando porque habrá escuelas que no funcionó hablemos de las escuelas multigrado las que no tuvieron las condiciones para llevar a cabo eso por las condiciones tecnológicas del contexto de la comunidad educativa entonces esa sería mi propuesta un 25% que regresemos presencial principalmente los alumnos que requieren un reforzamiento principalmente los alumnos que no pudimos contactarlos el próximo ciclo escolar y que es necesario que abramos la escuela para ellos y que el restante de alumnos continúe en línea ojo con esto habrá de hacerse un ejercicio bien detallado de quienes deben de asistir a la escuela y quienes seguirán en la en casa y que el ejercicio de diagnóstico que llevamos los primeros días permita permita tomar en conjunto decisiones no solamente en el consejo técnico de paz intensiva sino posterior este lo repito nuevamente tal vez la presencialidad no se dé hasta el próximo año 2022 de manera general pero si hay que apostarle por lo menos a que abramos la escuela para unos cuantos niños muchísimas gracias profesor Daniel profesor Oscar Corraliza creo que es una propuesta pertinente la que hace Daniel centrado muy de forma muy particular en el contexto escolar en la escuela prácticamente definiendo cupos de grupo creo que es algo pertinente y aquí pues está la oportunidad y creo que parte también el gran rechazo que ha habido por la comunidad educativa es que se está apelando también a la voluntad o a la vocación también del magisterio para este regreso cuando necesitamos también pues aquí es el momento de un plan ambicioso de mejoramiento de la infraestructura que ya se ha dicho que va a ser bajo el esquema la escuela es nuestra pero que ha quedado ausente dentro de toda esta discusión se ha hablado infinidad de ocasiones que la infraestructura es una de las preocupaciones ¿no? porque el agua el jabón y todo esto pues es necesario para mitigar la propagación y el contagio en las propias escuelas yo mi propuesta para no redundar sería que bueno de inicio hay una cantidad importante de escuelas que seguramente se iban a iniciar de forma presencial quizá no con todos sus niños todos los estudiantes pero sí con una buena parte de ello recordemos que había escuelas que bajo el esquema de los centros comunitarios de aprendizaje ya estaban trabajando presencialmente entonces estas escuelas cuando se proponga muchas comunidades seguramente optarán por volver presencial el 30 y aquí mi propuesta sería que combatamos los miedos que combatamos los temores y las incertidumbres con lo que siempre nos da luz que es la ciencia es decir estar monitoreando de forma científica el contagio en estas escuelas para que luego esta información sirva para tomar decisiones en las que tienen contextos similares porque el miedo es lo que hace que las posturas se polaricen que yo pienso que no un regreso controlado en ciertos contextos no es sinónimo de una catástrofe si es catástrofe lo que está ocurriendo en muchas comunidades donde las condiciones no permiten que los niños puedan tener sus aprendizajes eso sí creo que es una catástrofe y desde luego no se puede generalizar en el regreso de todos los compañeros tienen que hacerse muy bien la selección de quienes pueden y quienes no entonces mi propuesta sería comenzar a hacer investigación para que esos temores pues se disipen finalmente el COVID va a quedar va a ser una infección endémica y tenemos que aprender a vivir con ello muchísimas gracias profesor y profesor Kevin ¿cuál sería su propuesta? sí Jorge bueno pues creo que creo que coincido con los compañeros me parece que voy a a repetir un poquito lo que lo que estaban comentando me parece que pues las el regreso a actividades presenciales es una necesidad en ese sentido yo creo que podríamos proponer que exista una un apoyo claro sobre esas escuelas que más dificultades van a tener para regresar a a estas actividades presenciales llámese infraestructura llámese insumos para aplicación de protocolos llámese materiales educativos pero que se vea ese ese apoyo por parte de las autoridades a esos grupos de de centros de trabajo que más lo necesitan creo que por otro lado también se debe de repensar en este cambio a las personas que están en situación de vulnerabilidad por ahí se hablaba de que de que las personas con un esquema de vacunación completo dejaban de ser vulnerables a pesar de de ciertos de ciertos de ciertas comorbilidades yo creo que lo platicaba hace rato con unos compañeros colegas yo creo que que si un un tres por ciento o un dos por ciento se vuelve completamente nulo si le toca a un compañero maestro o si le toca a un alumno ser parte de ese dos por ciento ser parte de esas personas afectadas por el por el virus creo que están tratando de vida de vidas al final de cuentas y estas vidas sea una sea dos sea un tres por ciento sea un dos por ciento no se deben de tratar como números no porque al final de cuentas tiene un impacto emocional en la familia ahora les pregunto yo cuál será el impacto en las comunidades escolares cuando fallezca un estudiante en donde se presuma que se contagió en la escuela aunque yo sinceramente dudo que si los protocolos se aplican como deben de ser en los centros escolares dudo que las escuelas sean foco de infección y de hecho me parece que hay hay investigaciones que así lo avalan ¿no? aunque queda en duda la cuestión de la 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 cuestión de la tendencia ¿no? de estas investigaciones y pues por último bueno me faltarían dos el programa de estudios un programa de estudios renovado preciso yo creo que esta cuestión de los programas de estudios ha sido un tema una tarea pendiente de parte del gobierno federal yo creo que ya ya es bastante tiempo y esta situación lo amerita el que ya al tener tanta diversidad de programas de estudio obstaculiza y confunde al maestro para poder atender de forma de a sus estudiantes y pues por último no sé no sé qué tan viable sea ¿no? pero pues no lo veo tan alejado que los maestros tengan atención médica prioritaria para este regreso a clases que se sientan protegidos pues hace creo que fue ayer no recuerdo si fue hoy cuando se realizó una tallera una actividad del taller intensivo en donde se tenía que hacer una red emocional de cómo se sentían con este regreso a clase y la mayoría de los maestros sienten miedo sienten incertidumbre ansiedad por no saber este cómo cómo va a ser este regreso a actividades presenciales pues y yo creo que una forma de afrontar a esta situación que como bien apuntaba el compañero Isaac esto pues se va a quedar y tenemos que aprender a vivir con ello y no quiero caer en esta parte de los caminos de la vida ¿no? como decía el presidente ¿no? pero no quiero caer porque hay quien dice que en educación es muy aburrido pero si quisiera que la ciencia vale que entre mayor sea la aplicación de protocolos entre más sea la distancia que se tomen en estas clases pues es menor el riesgo de contagio que los maestros se sientan protegidos al saber que van a tener una atención prioritaria que no sientan que si se llegan a enfermar y se llegan a ver graves pues que no hay camas o que no o que no hay medicamentos no sé creo que el maestro hay que darle esa seguridad porque al final de cuentas no son números los maestros no son porcentajes los maestros son vidas que se tienen que valorar y creo que ahí es parte al final de cuentas de la revalorización del magisterio que yo creo que es algo del discurso de la 4T que se tiene que poner sobre la mesa para analizar hay mi comentario Jorge Iván ok muchísimas gracias y yo añado a todo lo que acaban de mencionar es es ímpetu del maestro es entender que nos encontramos en una situación distinta que cada día va a estar cambiando que nos vamos a enfrentar a cosas difíciles como lo que menciona Kevin de que muerte de alguien de algún familiar o de un niño que nos vamos a encontrar con incertidumbres y aquí el maestro tenemos que ser conscientes de que empieza un periodo complejo pero la mejor forma de afrontarlo es con la objetividad entonces invitamos a todos los maestros a comentar a participar que piensan ustedes como va a ser este regreso como se va a ir dando como se va a dar de forma orgánica y queremos también felicitar a nuestro compañero Freddy por las presentaciones que estuvo haciendo referente a los consejos técnicos que hoy le tocó descanso por todo ese trabajo que salió en toda la semana pasada entonces muchísimas gracias a los que nos escuchan y les recordamos que por favor el último en salir por favor que apague la luz y vamos con todo de nuestro nuevo ciclo escolar buenas noches